Para que la tierra que cultivamos sea lo suficientemente fértil y tenga una importante y permanente actividad de microorganismos, es necesario y es imprescindible un continuo aporte de nutrientes. Y si nosotros hablamos de cultivo ecológico, necesariamente estamos hablando de fertilización orgánica, de fertilizantes orgánicos. Y para ello estamos en este momento con el profesor Claudio Sarmiento. ¿Qué tal Claudio? Gracias por acompañarnos otra vez. Gracias a ustedes. Bueno, ¿de qué se trata este tema? Mira, primero estaría bueno conversar de por qué los suelos necesitan fertilidad y de qué sería eso. La fertilidad es la capacidad de generar vida. En cualquier especie. Y uno podría entenderlo al suelo también como un ser vivo en términos generales porque alberga muchísima vida. Y que también necesita generar vida y seguir generando vida. Y el nutriente sería el alimento. El alimento de toda la vida. Eso está muy medido. Nosotros como vivimos sobre el suelo, no somos conscientes de la vida que hay debajo del suelo. El suelo es poroso. El suelo tiene mucho espacio dentro. De hecho, la mitad de un suelo no es sólido, sino que es espacio. Y dentro de ese espacio viven más seres que sobre el suelo. Incluso, si uno lo pesa, el peso de un campo de vacas, vamos a ponerlo, un campo ganadero, el peso de lo que hay debajo del suelo, de los seres vivos, lombrices, gusanos, siempre es superior al peso de las vacas que hay arriba. Entonces, eso es lo que promueve todos esos seres vivos que hay debajo del suelo. Esas lombrices, esos gusanos, las bacterias, los hongos, los protozoos. Son los que permiten que, por ejemplo, crezca el pasto. Porque a veces el nutriente está, pero el nutriente tiene que estar en disponibilidad para la planta. A veces, por ejemplo, hay fósforo en el suelo, pero ese fósforo tiene que pasar a una forma que esté disponible para que la planta la pueda tomar cuando transpira. La planta los toma, cuando transpira, pierde agua y toma agua del suelo. Y en esa agua tiene que ir disuelto el nutriente que va incorporando. Y el tema es que la agricultura es una cosechadora de nutrientes. La agricultura concentra nutrientes en la semilla, en el grano, que es donde la planta, por una cuestión estratégica, junta reservas para poder generar una nueva planta. Pero esos nutrientes que se concentran en el grano, nosotros los sacamos, los juntamos, los recolectamos, que es el propósito de la agricultura. Y eso sale del campo, se va a las ciudades, se va a formar parte de otros procesos, se consume, sobre todo en la ciudad, el ser humano. Entonces, eso que estamos sacando permanentemente, de alguna forma debería volver al suelo. De allí la necesidad que haya algún aporte extra que hacer. Para poder, sí, sí, porque si no el suelo se va agotando y va perdiendo vida y capacidad de generar vida, que sería la fertilidad. Ahí es donde vienen nuestros abonos orgánicos. La fertilización química, que es lo que se está usando en la agricultura convencional, está basada en pocos nutrientes, que bueno, los agrónomos le llamamos macronutrientes, que son principalmente el fósforo y el nitrógeno. En otros países se usa más el potasio, a lo mejor algo de azufre. Pero hay toda una serie de micronutrientes que actúan como que son las vitaminas nuestras. No tenemos pequeñita cantidad, pero son sumamente necesarios para que el pasto o el cultivo crezca en una situación de equilibrio. ¿El fertilizante determina que un suelo sea más esponjoso, menos esponjoso o se compacte? No. El fertilizante no. Eso, la materia orgánica sí, por ejemplo. Si uno hace una enmienda orgánica, si uno, por ejemplo, hay campos orgánicos que compran guano de filodo, cama de pollo y se agrega al suelo cada tanto. Los productores hortícolas lo saben hacer mucho. Eso sí mejora la parte física, la porosidad del suelo. Ahora, un abono líquido, no. Es solo alimento para el cultivo que está. Pero uno puede aplicar dos o tres nutrientes, como se usa en términos generales, o abonos más completos, que son los que usamos en la agroecología, que incluye, además de esos nutrientes más importantes, por la cantidad que se requiere, incluye otros micronutrientes que en la naturaleza están en menores cantidades, como el cobre, el zinc, el magnesio, el molibdemo. Otros nutrientes que hacen que, por ejemplo, un pasto crees que en un estado de equilibrio que permite que lo pueda comer un animal y se enferme menos y que permite que, por ejemplo, los seres humanos al consumir carne, comamos carne de una buena calidad y no carne deficitaria en esos nutrientes que también son necesarios en nuestro cuerpo. Y lo mismo pasa con la agricultura, ¿no? Es decir, bueno, uno puede cosechar un grano que sea menos abundante en nutrientes, que tenga pocas cantidades o que sea más rico. De ahí, por ahí se reconoce con el sabor. Sobre todo en la horticultura pasa mucho cuando uno, en algunos productos, por ejemplo, el tomate, se nota muchísimo de qué forma fue producido. Suele ser uno de los productos en que más se nota la diferencia de sabor. Sí, hay cultivos que no, difícil darse cuenta en una lechuga, por ejemplo, pero en un tomate uno se nota cuando no tiene gusto a nada o cuando tiene gusto a tomate. Bueno, eso que le llamamos gusto a tomate es que tiene una serie de nutrientes que son los que debería tener habitualmente el tomate. El tomate con gusto a nada, por ejemplo, con gusto a poco, porque algo de gusto tiene, bueno, está producido de una manera que, bueno, toma agua con algunos nutrientes y, bueno, no le confiere ni al sabor ni al olor característico. Sí, y eso, bueno, es un alimento de menor calidad que uno está comiendo. Claudio, ¿los agricultores hoy tienen en el mercado la posibilidad de acceder a un fertilizante orgánico? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los costos, las posibilidades? Muy caros, comparado con los fertilizantes químicos no son caros, pero asimismo, comparado con lo que sale a hacerlo uno, yo te doy un ejemplo, hay un abono líquido que hemos probado en tesis, nosotros con estudiantes de grado, lo hemos probado en soja, en trigo, en centeno y anda muy bien, muy bien. Se aplica con las mismas herramientas, con una mochila si es en pequeña escala o con un pulverizador, incluso en campos grandes se puede aplicar con avión, con lo mismo que se aplica a un insecticida, por ejemplo. Y eso se hace, por ejemplo, para hacer 200 litros de ese fertilizante, se usan a lo mejor 15 kilos de estiércol de vaca, 5 kilos de estiércol de un animal menor como conejo o gallina, 15 kilos de pasto picado, 4 kilos de lombricompuesto, todas sustancias que si uno suma todo eso, hacer una aplicación de 30 hectáreas, por ejemplo, sale 150 pesos el abono, no sale nada. Se reduce el costo. Es gratis. Son abonos muy baratos y muy completos. A lo mejor, bueno, el productor debería aprender a hacerlo, si nosotros lo hemos probado incluso en cultivos convencionales, si en una soja, por ejemplo, tratada con agroquímicos, nada más que una parcelita, la diferencia que hicimos fue aplicarle además este abono. Y las diferencias de rendimiento son pero notables. Estamos hablando de, en algunos casos, de arriba del 25%, solamente con este abono. Y uno nota incluso que mientras la otra soja se va secando, ese cuadradito que uno dejó sigue verde. Es increíble. Pero bueno, son abonos baratos para hacerlo. Pero además, ya hay empresas que los hacen y los venden y los venden bien, como abonos foliares. Y lo que hace la planta es equilibrar esos nutrientes que de otra forma el suelo no se lo está ofreciendo y que, bueno, le permiten una mejor calidad de vida a la planta. Claudio, como siempre, muy valioso el aporte, así que muchísimas gracias. El martes que viene, otra vez en un espacio similar. Muchas gracias. Te comprometemos. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias.